¿Qué es la inteligencia artificial aplicada a energías renovables y a vehículos autónomos? ¿Qué es la inteligencia artificial? Y ya desde el principio quiero decir que estoy abierta a cualquier planteamiento que se pueda hacer de combinar técnicas o conocimientos o lo que sea. Entonces, como digo, si hay algo que define mi trayectoria es la palabra control inteligente y eso está muy unido a... Bueno, yo soy catedrática del área de Ingeniería de Sistemas y Automática y los de ese área tenemos como una institución, un órgano, una asociación que nos representa, que es el Comité Español de Automática, CEA. Ese Comité Español de Automática está organizado, por así decirlo, en nueve grupos temáticos y cada grupo está focalizado en un aspecto concreto o en un dominio concreto de la automática. Los miembros de esta asociación, del Comité Español de Automática, pertenecemos a varios grupos porque a lo mejor aplicamos cosas de automática y de control o de robótica, pues, al ámbito de la bioingeniería o al ámbito de la educación o al ámbito marino o al que sea. Entonces, hay un grupo que se llama el Grupo Temático de Control Inteligente, del cual yo he sido coordinadora cuatro años y que es un grupo, pues, muy activo y el objetivo de este grupo es integrar las técnicas de la inteligencia artificial en la automática. O sea, que justo es un poco, este grupo me encuentro muy identificada con él porque, como digo, define mi trayectoria, que ha sido siempre esa aplicación de la inteligencia artificial al control, que también responde al título de una asignatura que imparto aquí en la Facultad de Informática. Entonces, si alguien quiere saber más de este grupo, pues, buscando Comité Español de Automática lo puede encontrar y también hay un vídeo de presentación del grupo, del cual tenéis ahí el enlace. Como luego creo que, pues, esto se puede escuchar en diferido o está grabado, pues, ahí aparece el enlace para ese vídeo. Entonces, el control inteligente, que como digo, es la base de los desarrollos que luego voy a contar, consiste en aplicar, como he dicho, técnicas de la inteligencia artificial a la resolución de procesos y sistemas complejos. Pero, en concreto, lo que busca es mejorar la automatización de esos complejos, imitando aspectos o funcionalidades de la inteligencia biológica, inteligencia humana o inteligencia de las especies o comportamientos bioinspirados, etc. Y la parte que tiene de automática, lo que intenta es eso, es reemplazar a un operador en una tarea, pues, que sea mecánica, que pueda hacerse de forma automática, una tarea de control. Y para eso, pues, se inspira en esas estructuras biológicas que pueden ser desde nuestro cerebro hasta, como digo, la forma de comportarse en enjambre de una serie de insectos o de pájaros, así. El control inteligente es capaz de utilizar metodologías de la inteligencia artificial para realizar de forma automática algunas tareas desarrolladas típicamente por expertos. Pues, la diferencia entre una automatización básica, lo que sería como una mecanización, más bien una logística, y el control inteligente es que intenta ayudar o, en algunos casos, pues, suplir al operario en tareas que involucran conocimiento y experiencia. O sea, no es solamente ayudarle en un trabajo mecánico y liberarle de esa carga que puede ser muy tediosa o que, en algunos casos, puede ser peligrosa por el entorno o por el ambiente o por la toxicidad que pueda haber en cuanto a materiales o lo que sea, sino que esas tareas, además de que son automatizables, o sea, que tienen una cierta mecánica que se puede conseguir con una implementación computacional, además esas tareas, de alguna forma, involucran o integran un conocimiento, una experiencia que las técnicas de la inteligencia artificial nos permiten reflejar, nos permiten también integrar, incluir, ¿no?, en esas soluciones. Entonces, dicho esto, voy a explicar, haciendo referencia al título, los dos grandes dominios en los que estoy ahora trabajando. Pero antes quería retroceder un poco en el tiempo y contar los antecedentes que me han llevado a trabajar en estos ámbitos. Yo, desde hace muchos años, pues, he trabajado en temas de automatización en vehículos autónomos, entendiendo por esos vehículos, pues, tantos barcos, que pueden ser autónomos o no, ¿no?, coches, drones, helicópteros, etcétera. Entonces, pues, el conocimiento de trabajar con barcos, pues, me ha hecho de no saber nada, ¿no?, a, pues, poder conocer o manejar términos y formulaciones para estudiar estos sistemas complejos y, sobre todo, también conocer algo más de su entorno, ¿no?, de su entorno marino. Por lo tanto, de las olas, del viento, a los que están sometidos, ¿vale? O sea que, por un lado, ahora contaré algunos proyectos relacionados con barcos que me han dado como esa base. Y, por otro lado, también he trabajado con vehículos autónomos, esto sí, aplicando técnicas de la inteligencia artificial y con UAVs, sobre todo con drones, aunque también tengo algunas aplicaciones, pues, con satélites, con rockets, con helicópteros, etcétera. O sea que, un poco, mi trayectoria va por ahí. Entonces, el trabajo con barcos, pues, se ha desarrollado al hilo de varios proyectos de investigación nacionales, ¿no? Algunos ya, pues, un poco antiguos. Primero tuvimos un proyecto que se titulaba, como pone en esta transparencia, Control Robusto e Inteligente de Buques de Alta Velocidad, es decir, de ferries. Y el objetivo era, pues, reducir las aceleraciones verticales de un buque de alta velocidad porque aprendimos en aquel momento que estas aceleraciones son las causantes de la fatiga y del mareo. O sea que, aunque mucha gente pueda pensar que es el movimiento lateral, otro tipo de oscilaciones a las que es sometida un barco en el mar, lo que provoca realmente que nos mareemos es esa aceleración vertical, esa aceleración de pitch que provoca el cabeceo del barco. Entonces, pues, reducir este movimiento en esta dirección, esta aceleración, pues, mejoraba la estabilidad, por supuesto, la seguridad, porque las navegaciones eran mucho más seguras, sin tanto movimiento, las prestaciones en todos los ámbitos, etcétera, ¿no? Y tenía muchas aplicaciones, pues, para navegación, para cruceros, para defensa. Con lo cual, este problema que se planteó, pues, creo que fue en el año 97, porque el siguiente fue en el año 2000, permitió definir para nosotros un problema muy bonito, porque incluía todas las fases de lo que es un problema de automática, un problema de automatización, que era, pues, tanto el análisis del sistema, o sea, lo que es el trabajar con este sistema tan complejo y tan no lineal y tan inestable como es un barco, trabajar con los actuadores, es decir, con soluciones para hacerlo más estable y con el control, ¿no? Con los algoritmos que nos llevan a aplicar esas soluciones para mejorar esa estabilidad. El barco, que eso creo que siempre es bonito de ver, pues, respondía a un barco real que se llamaba, un ferry que se llamaba Silviana, que era un buque de alta velocidad, alta velocidad hablamos de 40 nudos, 50 nudos, y que, pues, trabajaba en el Mar de Plata o en el Mar Báltico, según fuera invierno o verano, para aprovechar para hacer cruceros, y era un barco gigantesco, no sé si se puede apreciar por la foto, pero ahí tenéis algunos datos de las toneladas de peso que tenía, casi 500, los pasajeros que podía llevar y los coches, que también transportaba, etc. Entonces, este barco, pues, estaba sometido, lógicamente, debido a su tamaño y a su estructura, a grandes inercias, junto con el movimiento, pues, oscilatorio, que supone que esté, pues, navegando por el mar, y eso hace que la dinámica, o sea, lo que describe su movimiento, pues, sea compleja. Nosotros llamamos complejo cuando algo es no lineal, es decir, que las ecuaciones se complican, cuando además esas ecuaciones tienen parámetros que varían con el tiempo, luego tenemos cierta incertidumbre debido a las olas, que no son fácilmente predecibles ni modelables, es un sistema con muchos parámetros, algunos de ellos interrelacionados entre sí, lo cual también, pues, crea relaciones más complicadas de trabajar, y luego, pues, eso, influye mucho, por supuesto, como hemos dicho, la velocidad del barco y el estado de la mar, es decir, la altura de las olas, por resumirlo de una forma rápida, a las que se ve sometido, ¿vale? O sea, que este es el sistema que íbamos a tratar y mi aproximación fue a través de técnicas de la inteligencia artificial. Trabajamos en equipo, como grupo de investigación, el de la Complutense, de automática, y cada uno, pues, aplicó las técnicas que resultaban más cercanas, de las que tenía más experiencia, etcétera. Entonces, yo, pues, me enfoqué más al uso de técnicas inteligentes. Entonces, primero lo que hicimos fue estudiar el barco, es decir, sacar modelos de su comportamiento aplicando una técnica de la inteligencia artificial, que es la lógica fácil, la lógica borrosa, una técnica soft computing, y conseguimos, pues, tener modelos para olas, en primer lugar, regulares, que son olas con una cierta frecuencia y con una altura que podía ser variable o no, y luego para la más real, ¿no? Que son olas irregulares y cambiantes. Y conseguimos sacar modelos bastante parecidos a los datos reales con los que contábamos de este sistema que venía descrito por ecuaciones no lineales y con variables, como digo, complejas. O sea, que, bastante buenos resultados a la hora de aplicar estas técnicas inteligentes en la parte de análisis y modelado. Luego, hicimos muchos más modelos, pero que no voy a explicar aquí por no alargarme. También, como digo, abordamos el problema del control en otro proyecto, un poco posterior, que se titulaba Control en 6 grados de libertad de ferries rápidos para mejora de la seguridad y del confort. Entonces, ya habíamos estudiado las aceleraciones verticales como principal causa del mareo de la navegación en un barco y, además, pues en aquel momento también aprendimos que existe un índice, lo digo porque son cosas que pueden resultar interesantes, existe un índice que se llama índice de mareo, Motion Sickness Incidents, que nos dice, nos cuantifica, por así decirlo, el mareo. Y, por supuesto, es una función que es proporcional a esta aceleración vertical. Entonces, para reducirlo, ya teniendo, pues, un criterio que medir para ver si mejorábamos o no esa estabilidad del barco, lo que propusimos en el grupo fue añadir unos actuadores físicos, es decir, añadir unas aletas estabilizadoras y unos tifoil y unos flaps, pues, como tenéis ahí, aletas en la proa, un tifoil, que actuaba, pues, variando el ángulo como una especie de hélice, por así decirlo, y unos flaps en la popa, de los cuales también podíamos cambiar el ángulo, de forma que ofrecieran mayor o menor superficie de rozamiento a las olas. Y era una forma de, pues, si la ola choca con una superficie, pues, se reduce su fuerza. Entonces, pues, tuvimos que diseñar estos actuadores y mandarlos construir, porque trabajamos sobre un prototipo, sobre una maqueta de barco, que ahora enseñaré, y además lo probamos en el canal de experiencias hidrodinámica del Pardo, que está al lado de nuestra universidad, que nos lo dejaron, el CEIPAR, y es un canal, o sea, pues, una especie de piscina alargada, de 152 metros de largo, 30 metros de ancho y 5 de profundidad, que permitía tomar una serie de medidas y además permitía, pues, generar olas de distinta altura, etcétera. Y lo probamos con olas tanto regulares como irregulares. Aquí tenéis unas imágenes de la maqueta y se puede observar, ¿no?, en las fotos inferiores de esta transparencia, pues, los flaps y el TFOIL, ¿no?, y sí que más o menos se puede intuir, ¿no?, que son capaces de girar, pues, en concreto el TFOIL entre más o menos 15 grados y los flaps de 0 a más 15, solamente en una dirección. La maqueta, pues, tenía 4,5 metros, una maqueta a escala 1,25 y, por supuesto, estaban equipados, esta maqueta estaba equipada de un montón de sensores para medir la altura de las olas, que era un dato también que nos proporcionaba el CIPAR, la fuerza de arrastre, las aceleraciones en varios puntos de la maqueta, distintos tipos de aceleraciones, la aceleración de cabeceo, de heading, de yo, etcétera, ¿no?, de roll, etcétera. O sea que, entonces, pues, de nuevo, nosotros aplicamos técnicas de lógica FASI, aplicamos automatismos genéticos, aplicamos, pues, también redes neuronales, habitualmente lo que hacemos es combinar esas técnicas inteligentes, que una de la gran, una de sus grandes potencialidades es que son técnicas muy flexibles y que permiten su hibridación, ¿no? Incluso se puede combinar una técnica inteligente con lo que llamaríamos un regulador convencional, un control convencional, ¿no?, para mejorar los resultados, ¿no? O sea, son técnicas que fácilmente se pueden hibridar, ¿no? Entonces, pues, aquí tenéis una muestra de cómo conseguíamos reducir la aceleración de cabeceo, la que provoca el mareo, en un barco con olas relativamente altas, estado de la mar 5, y a una velocidad pues de las más altas para el barco del ferry que era de 40 nudos. Entonces, pues tenemos los experimentos sin control porque el hecho de poner esos actuadores, los flaps y el tifoil, ya producía una cierta mejora en la estabilidad del barco y además, pues, haciéndolo con, aplicando un control para de una forma inteligente mover esos actuadores, disminuíamos bastante esa aceleración vertical. Además, curiosamente, y en contra de lo que suele pasar muchas veces, en la realidad, es decir, en la experimentación que hicimos con la maqueta en el canal de experiencias hidrodinámicas del pardo, se conseguía incluso una mayor reducción a veces que en simulación, cosa que os digo que es muy raro que pase porque habitualmente en simulación las cosas suelen ir mejor que en la realidad, pero bueno, no siempre es así y es bueno también poder constatarlo. O sea, que esto es un poco para contaros cómo, pues en cierto modo, el tema del mar y el tema de las olas me resultaban bueno, no muy lejanos, digamos, para plantear los temas en los que estoy ahora. Y la otra gran vía que ya hemos desarrollado durante muchos años en el grupo era el control borroso de vehículos aéreos, me centro más en los UAVs, en los drones, porque es lo que hicimos más recientemente y también con los que hemos trabajado más en el grupo. y bueno, pues aquí tenemos un drone, hemos tenido varios modelos de drone reales en el grupo, en el departamento, en la universidad y habitualmente lo que hacemos es, pues, en base a medidas de altura y los ángulos de alabeo, de cabeceo y de arfada, pues, buscar, ¿no?, la velocidad angular de cada uno de los rotores, de los cuatro rotores que tienen un cuatrirotor para, pues, que recorra una trayectoria o llevar una altura deseada, etcétera. Entonces, también he trabajado en este tema, he seguido trabajando en este tema y de hecho, pues, acabo de sacar una publicación de control de un UAV pero con carga suspendida, ya hemos ido evolucionando y ahora mismo trabajamos con estos sistemas autónomos pero ya para aplicaciones más orientadas a, pues, monitoreo, cuando llevan cámaras o para, pues, en este caso, pues, tienen muchas aplicaciones cuando van con carga para incendios o para logística, para llevar cargas, etcétera. Y de nuevo, nosotros cuando abordamos un problema de estos, a mí por lo menos me gusta tratarlo desde todos los puntos de vista de lo que es el control que empieza por el análisis o el modelo del sistema, ¿vale? Aquí hemos planteado pues un modelo basado en un automata híbrido y luego ya el control que es un control no lo tengo aquí puesto pero es un control no sé si es un control neuronal con aprendizaje por esfuerzo o un control neuronal con aprendizaje no supervisado o algo así. Y también la otra otro tipo de vehículos autónomos con los que he trabajado bastante y que me han servido mucho de antecedente para lo que voy a exponer a continuación es los controles de los vehículos autónomos, de los coches autónomos en el marco de diversas tesis que he codirigido o con las que he colaborado con el Instituto de Automática Industrial del CSIC que ahí es donde tenían pues tanto las pistas para las pruebas de los circuitos como estos vehículos verdaderamente autónomos ¿no? sensorizados y con controles automáticos etcétera ¿no? formaban parte de un proyecto también muy extendido en el tiempo que se llamaba Autopía quizá habéis visto en televisión pues un recorrido que hicieron dos de estos coches desde el Escorial hasta Madrid ¿vale? hace unos cuantos años que es lo que tiene más mérito ¿no? entonces este estudio pues forma parte de lo que del marco de los sistemas de transporte inteligente y nosotros lo que hacíamos o lo que voy a contar aquí simplemente pues eso el control longitudinal de acelerador y del freno para prevenir perturbaciones externas aceleraciones bruscas y por supuesto el consumo innecesario de combustible o sea que todo también está muy orientado a la eficiencia energética y a la disminución de la contaminación ¿no? que también une esto se une a los proyectos que tengo ahora entre manos ¿no? y bueno pues simplemente desarrollamos un sistema neurofasi también combinando técnicas de la inteligencia artificial que incorpora conocimientos de la condición humana para ajustar un sistema de reglas entonces pues esto nos permitió que el vehículo autónomo funcionara se condujera a sí mismo solo de una forma más cercana a lo que es la conducción real que simplemente poniendo como un control automático sin más para incorporar ese conocimiento esta experiencia de un conductor y eso hacíamos que pues se usara más bien más la aceleración del motor se frenara mucho menos que es lo que hace que la conducción sea más brusca y en general pues que mejorara la eficiencia del frenado ¿no? con lo que eso supone de menos gasto ¿no? de combustible y de eficiencia bueno entonces una vez vistos como estas dos trayectorias que he llamado antecedentes ¿no? pues ahora paso a plantear los trabajos que estamos actualmente desarrollando entonces bueno pues yo tenía ese conocimiento del control del control inteligente de barcos de olas ¿no? y hace unos cuantos años empecé a impartir una asignatura en el máster en energía que es un máster oficial de la facultad de ciencias físicas de la Complutense mi asignatura se llama Modelado y Simulación de Sistemas de Energía y eso me permitió pues empezar a aprender sobre sistemas nuevos o sea lo bueno del control es que es un área transversal la automática es totalmente transversal y se puede aplicar hasta no sé yo lo he aplicado con gente de esta facultad a sistemas de decisión para compra y venta de acciones en bolsa a temas médicos a temas de agricultura un montón de ámbitos entonces pues eso me permitió introducirme en un ámbito que era nuevo para mí que es el tema de la energía y pues estudié empecé a estudiar pues sistemas de energía eólica aerogeneradores sistemas también fotovoltaicos etcétera de la energía de la energía eólica que se está demostrando pues de las más eficientes a nivel mundial y desde luego a nivel europeo y en España y en concreto el estado el estudio del estado actual de la energía eólica me llevó a ver que actualmente pues debido a las limitaciones que hay que comentaremos ¿no? pues para la implantación de la instalación de aerogeneradores en tierra pues estaban abriendo nuevos campos de instalación de estas turbinas en el mar ¿vale? entonces pues decidí unir mis conocimientos bastantes casos en aquel momento de la energía eólica de las turbinas con mi conocimiento de control control inteligente y el entorno marino y propuse pues un proyecto nacional hace tres años sobre el el control en general de las turbinas eólicas marinas es decir las turbinas eólicas offshore que son las que están instaladas en el mar ¿no? este proyecto es un proyecto coordinado es un proyecto nacional retos de investigación se titula análisis y control de un dispositivo flotante híbrido de energía eólica y marina y nuestros partners son un grupo de control de la universidad del país vasco ellos se encargan más de la parte marina de la parte de las olas y nosotros nos encargamos más de la parte de las turbinas de hecho nuestro proyecto su proyecto dentro de ese proyecto nacional coordinado se titula wind float análisis y control de vibraciones de turbinas eólicas marinas flotantes estuviamos centrados en los aerogeneradores las turbinas marinas eólicas flotantes desde el punto de vista de su eficiencia energética es decir pues el control para que produzcan la máxima potencia posible y también el control para darles mayor estabilidad porque estas turbinas eólicas tanto en tierra como en mar están sometidas pues a fuertes vientos etcétera que hace que vibren y esas vibraciones aunque sean pequeñas en algunos casos pues lo que hacen es producir fatiga deterioran los materiales pueden producir grietas entonces suponen gastos pues tanto de mantenimiento como de eficiencia general pues eso para producir los costos y hacerlas más viables entonces ¿por qué elegí energía eólica? ¿por qué me reinventé? bueno pues porque es una línea estratégica de investigación y así aparece el tema de las energías limpias de las energías renovables en todos los todas las políticas de la Unión Europea también a nivel nacional a nivel mundial y la energía eólica en concreto como he dicho es una energía es una de las fuentes más importantes y prometedoras de energía renovable es una energía limpia libre de carbono y ahora mismo está muy extendida en España y estos son datos del 2019 cubría un 19% ahora mismo es ya bastante más porque está creciendo de una forma pues prácticamente exponencial o sea está dando ahora mismo hay un gran boom de esta energía eólica ¿no? a nivel como digo mundial europeo y a nivel también nacional ¿no? y por qué las turbinas offshore es decir las turbinas instaladas en el mar bueno los ageneradores son una tecnología muy madura y todos hemos visto aerogeneradores en nuestros recorridos por las carreteras de España nos pueden gustar más o menos ahí están es una tecnología muy madura en el Quijote ya aparecen los molinos de viento que todavía se pueden ver en algunas poblaciones los de ahora no son quizá tan estéticos ni tan bonitos pero bueno ahí están ¿no? entonces gracias a estos aerogeneradores que están en tierra tenemos los datos que acabo de comentar esos tan buenos datos de producción de energía sin embargo estas ubicaciones en tierra pues primero que son limitadas porque hacen falta unas características orográficas tienen que estar además lejos de las poblaciones porque no sé si todos lo sabéis pero el sonido que producen es insoportable luego el impacto acústico el impacto acústico es el que el impacto visual pues por muy estilizadas que sean tampoco es lo más agradable ¿no? y además tienen bastantes efectos y esto a mí me parece doloroso ¿no? en la fauna y en la flora ¿no? o sea que de hecho pues tanto las turbulencias que producen como el hecho de que al pasar las bandadas de pájaros por las turbinas pues muchos mueran ¿no? debido al movimiento de las palas y hacen que se cambien las corrientes migratorias etcétera está teniendo bastante impacto ¿no? también ecológico en ese sentido ¿no? y bueno pues claramente si queríamos explotar este recurso eólico había que buscar nuevas localizaciones entonces surgió la idea de las turbinas de las turbinas la energía eólica offshore es decir la eólica marina ¿no? que se obtiene al aprovechar la fuerza del viento que se produce en el mar donde la ciudad del viento es mucho mayor y es más constante debido a la existencia de esas barreras ¿no? orográficas montañas etcétera ¿no? y se crearon pues megastructuras asentadas sobre el lecho marino son los que se llaman las bottom fixed absorbing turbines además pues para esto se contaba con una gran experiencia de las estructuras de extracción de petróleo etcétera o de de petróleo y tal con lo cual pues no fue demasiado difícil aprovechar esa tecnología ¿no? entonces son turbinas de mayores dimensiones con lo cual se genera más energía mayor superficie instalación en el mar menor impacto ¿no? estas tecnologías estas estas turbinas offshore están instaladas en el mar pero relativamente cerca de la costa ¿vale? con lo cual en algunos casos pues se pueden ver yo las he visto ¿no? en Inglaterra en Gales aunque en cualquier caso pues se consigue reducir bastante el efecto pues por lo menos acústico y el efecto sobre la fauna y la flora aunque siguen afectando pues a las aves marinas a los animales al turismo a las propiedades etcétera ¿no? y el gran problema de estas turbinas offshore que están sujetas por una estructura por un pilar digamos así al suelo marino es que claro construir esa estructura requiere profundidades menores de 50 metros o sea tú no puedes construir un pilar que además la construcción es bastante costosa porque hay que hacerlo in situ a una profundidad mayor de 50 metros y a la vez tienen que cumplir el requisito simultáneo de estar a una serie de kilómetros de la costa y entonces la mayoría de los países las aguas poco profundas se terminan a pocos metros de la costa es decir que enseguida en cuanto nos alejamos un poco de la costa tenemos ya un talud muy fuerte que hace que esa profundidad aumente mucho es decir hay muchos países en los cuales esta solución de turbinas offshore no es viable en cuanto te alejas pues ya la profundidad es mucho mayor aparte de que son bastante costosas en cuanto os digo ya construcción también de operarios etcétera y bueno están sujetas a un entorno hostil porque pues el mar les afecta afecta mucho a esas estructuras sobre las que se construyen mantenimiento es más difícil la instalación es costosa etcétera con lo cual el siguiente paso fue desplazar las turbinas a aguas profundas donde el viento pues es todavía más fuerte y más estable porque desde luego ahí no tiene ningún accidente que lo frene además están a la distancia de la costa que queramos no os digo que estén en alta mar pero sí que están bastante desalejadas de la costa entonces son las turbinas eólicas flotantes que son turbinas una turbina eólica pues lo que es una turbina pues una torre con una góndola y en la góndola están las palas sobre una estructura flotante en alta mar entonces esa estructura flotante sí que está sujeta al suelo marino por unas líneas por unas catenarias o sea que para que no se vaya a la deriva pero es el único enganche que tienen por lo demás son totalmente flotantes entonces ya se pueden poner en profundidades las que queramos se suele instalar entre 60 y 900 metros y pues se está investigando en cuál es la mejor estructura flotante pues se están probando varios diseños o sea que es un campo que está muy abierto de hecho en esta imagen tenéis cuatro tipos de turbinas a la izquierda sobre una pequeña plataforma una pequeña plataforma cuadrada o circular después siguiendo izquierda a derecha una que se llama semisumergible luego una que tiene una forma de balastro que es como un cilindro con un lastre y otra que está sujeta por tres hilos tensionados al suelo marino o sea que pero se siguen investigando en dónde colocar esas turbinas algunas estructuras tienen incluso dos turbinas colocadas etcétera estas turbinas flotantes pues permiten conseguir mayor potencia estamos hablando de megavatios 5 megavatios incluso se llega a los 10 megavatios eso depende del tamaño de las palas y aquí pueden ser turbinas gigantes o sea son turbinas de 160 metros de diámetro del rotor de las palas luego además este tipo de energía eólica está abierto a cualquier país por ejemplo Japón o Estados Unidos que se habían quedado fuera de las de las otras tipos de energía turbinas offshore debido a los taludes que tienen en sus mares sus océanos pues aquí sí que entran y es una tecnología bastante reciente de hecho la primera granja prototipo por así decirlo de turbina eólica es del 2017 se llama Highwind Scotland tiene 5 turbinas nada más y luego pues hay prototipos en España y en Canarias y en Galicia en Portugal en Francia en Inglaterra por supuesto etcétera lo cual es muy triste por no decir que es patético porque tenemos un gran potencial pero bueno la política no siempre va por el lado de la búsqueda de las mejores soluciones y la energía eólica aumentaría su capacidad 5 veces desplegando estas turbinas marinas y pasaría pues de megavatios que es lo que hoy conseguimos producir a gigavatios aquí tenéis los tipos me parece curioso para que sepáis cuáles son pues no están por orden o sea que bueno ya os he comentado el tipo boya el de las cables tensionados plataforma y semisumergible entonces las ventajas de este tipo de turbinas es que son invisibles desde la costa con lo cual se evita el impacto acústico y visual mayores profundidades de agua como he comentado vientos más fuertes mayor velocidad por lo tanto más potencia palas más grandes montaje simple aquí vamos ya a lo económico despliegue flexible de hecho se construyen en pues en unos puertos en unas factorías apropiadas y tal y luego se 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 desplazan o sea se arrastran con barcos al lugar con lo cual se pueden instalar o retirar fácilmente también para inspecciones y mantenimiento porque todo está por encima del nivel del mar no hay que sumergirse para su mantenimiento etcétera no hay una serie de ventajas no os he puesto las desventajas pero bueno desde el punto de vista del control y ya eh centrándonos en nuestro proyecto estas turbinas están sometidas a grandes cargas pues de viento de olas de las corrientes marinas el hielo etcétera no y eso produce pues por un lado eh una reducción de la energía eólica que se genera no pues porque aunque el viento sea muy fuerte la posición de la turbina influye y estas turbinas están sometidas a grandes oscilaciones no de idas a las olas y a esa a ese movimiento no que permite pues su estructura pues también con el viento etcétera y también además de que se reduce esa energía también se producen mayores vibraciones o sea más que vibraciones es que la turbina oscila con las olas con lo cual pues ese movimiento perjudica y daña la estructura con lo cual este problema plantea pues retos muy interesantes de control retos que están todavía abiertos ingenieriles pues por un lado el control estructural que nosotros estamos abordando desde el punto de vista mecánico de la ingeniería mecánica para eso lo que se hace es diseñar dispositivos que lo que hacen es absorber la energía para reducir las vibraciones dispositivos pasivos en activos y activos de control estructural también hemos abordado el problema del control del aerogenerador que es viene a ser similar al de una turbina en tierra pero con la complejidad añadida de que ese control influye en las vibraciones de las turbinas al mover las palas al girar las palas hace que se provoquen una serie de oscilaciones y eso pues hay que controlarlo con lo cual es un control del aerogenerador pero con varios objetivos de control pues también muy interesantes de estudiar y el control de estabilidad de la plataforma que se consigue también con elementos mecánicos hidráulicos etcétera para que seáis una idea aquí tenemos pues un esquema con el que estamos trabajando de lo que es una turbina flotante nosotros trabajamos con turbinas de tipo plataforma y tenemos pues la plataforma la torre la góndola con la góndola incluye las palas el viento las olas los amarres la aerodinámica la aerodinámica o sea hay muchas cosas que estudiar que modelar etcétera trabajamos con distintos programas distintos lenguajes de programación aquí tenéis un ejemplo de un tipo de lenguaje de paquete de programación que permite incluir pues condiciones fuerzas del viento las fuerzas de las olas y de las corrientes más luego diseñar pues controles para la planta para la turbina etcétera y hemos hecho trabajos de modelado también del viento y de las olas algunos en el ámbito de la informática porque para esto aplicamos técnicas de machine learning para sacar patrones del viento y de las olas y luego dentro del ámbito del control pues hemos trabajado como he dicho estamos trabajando en el ámbito del control de la góndola del rotor para la obtención de la potencia máxima para cualquier rango de velocidades del viento y control estructural para mejorar el rendimiento del sistema para reducir fatigas cargas y oscilaciones en la estructura aquí tenemos pues un ejemplo de posibles temas abiertos del objetivo de control de una turbina eólica flotante y como os digo estamos en el control del rotor que admite también distintos enfoques con distintas técnicas y el control de vibraciones dentro del control estructural bueno aquí no me voy a alargar para no esto ¿no? y bueno hemos aplicado pues por ahora técnicas de control inteligente hemos aplicado en varios trabajos que hemos hecho redes neuronales distintos tipos de redes neuronales para estabilizar la potencia de salida a su valor nominal variando el ángulo de las palas o sea que se ha dado control de pitch con redes neuronales radiales y ahora mismo de aprendizaje no supervisado supervisado aprendizaje por refuerzo etcétera aquí tenemos un esquema los comparamos con otros tipos de controladores que están desarrollados en la literatura aquí hemos aplicado pues otro planteamiento distinto que es en vez de implementar el control con técnicas inteligentes que también ¿no? con un control neuronal o una look up table basada en lógica fácil también aplicamos técnicas de la inteligencia artificial para estimar variables que son difíciles de medir ¿no? por ejemplo pues el viento todas las turbinas tienen un anemómetro arriba en la góndola que mide el viento pero el viento que pasa por las palas no es ese porque el que mide la turbina ya ha pasado por las palas con lo cual ese viento es un viento que ya está muy modificado es decir no es el tiempo no es el viento real entonces pues es complicado porque no hay forma de medir ese viento que llega realmente a las palas y utilizamos técnicas de la inteligencia artificial para estimar por ejemplo ese viento y aquí tenemos también pues ejemplos de ese control del ángulo de las palas con pues un sensor virtual del viento con un control PID que es un control convencional con un control neuronal etcétera para distintos tipos de viento etcétera o sea que un poco ese es un ámbito que está muy abierto al tema también de aplicación de técnicas de machine learning como parte de la inteligencia artificial no solamente para el control sino también para el estudio del entorno de las olas y del viento y luego la otra gran vía que quería plantear esta sí que muy resumida es pues un tipo de vehículos autónomos que se usan mucho en las industrias porque son bastante seguros para transportar productos que son los vehículos los llamados AGV Automatic Guided Vehicles que son vehículos que típicamente siguen pues un raíl o una línea que está en el suelo o sea tienen unos recorridos bastante fijos ¿no? son vehículos autónomos pero su dinámica es complicada porque depende un poco de la carga y eso debería influir en la velocidad ya que pues hay peligro de volcar en algunas curvas etcétera ¿no? también porque tienen que saber evitar obstáculos que a lo mejor pueden surgir de repente o que se cruce una persona etcétera ¿no? entonces pues hemos trabajado como siempre empezando por la parte del modelado del estudio de la dinámica de este sistema que así como su cinemática es muy sencilla porque se asemeja a un robot diferencial pero en este caso la dinámica de este robot pues es bastante más compleja y hemos aplicado pues también técnicas inteligentes de genéticos o de control fácil para controlarlo ¿no? la idea es que sigan trayectorias caminos más o menos reales y aquí tenemos pues algunos ejemplos de algunos resultados y luego pues hay muchas aplicaciones en el ámbito del control inteligente yo os he contado por si os apetece colaborar o tenéis alguna idea o lo que sean cualquiera de estos dos temas en los que estoy ahora mismo entre manos pero también se pueden plantear nuevos problemas sabiendo que estas técnicas y el control basado en estas técnicas los pueden ayudar a resolver ¿no? y de hecho pues los hemos aplicado para temas de transporte ferroviario como os he comentado también de inversión en bolsa de una columna de destilación alumbrado de carreteras o sea que igual tenéis algún problema que podéis decir oye me parece que a esto se le podría aplicar técnicas de inteligencia artificial para resolverlo y podemos estudiarlo y ver si es factible y ponernos a ello ¿vale? como conclusiones pues el área del control inteligente ha demostrado ser una aproximación pues muy válida para aplicaciones reales en un ámbito muy variado industrial medio ambiente espacial químico transporte vehículos etcétera abarca cuenta con una diversidad de tecnologías que son como os he dicho muy potentes y muy flexibles con lo cual hay muchas posibilidades de aplicación y luego pues son técnicas relativamente sencillas de diseñar y de aplicar ¿no? o sea que que a veces tienen una mayor requieren un mayor tiempo computacional pero para eso también hay otras herramientas con las cuales también podemos colaborar ¿no? para disminuir los tiempos de proceso y de cómputo ¿no? para que sean aplicables en tiempo real ¿no? y la mayoría de estas aplicaciones de control inteligente han sido desarrolladas dentro del grupo que ya he ido comentando a lo largo de la presentación del grupo al que pertenezco de ingeniería de sistemas control automática y robótica ISCAR de la Universidad Computencia de Madrid ahí tenéis también nuestra página web donde aparecen estos y otros muchos proyectos que hemos desarrollado que están desarrollando también otra gente del grupo y yo creo que esto es todo ¿no? 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 Gracias.